Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Te salvo que estén teniendo un feliz y bendecido lunesito, que le estén pasando rico de lo mejor. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Muy chulas, el día de hoy traemos top 3 de perfumes deliciosos con nota de piña. Perfumes veraniegos, tropicales, que básicamente son 3 coctelitos dulcesones con piña. Y bueno mis hermosas, pues ya viene el veranito, ya vienen los días de calorcito, rico, delicioso. Y pues aquí les tengo 3 opciones perfectas para que las disfruten. Son perfumes de fraiche, perfumes buenos, bonitos y de bajo costo. Y bueno pues vamos a empezar con el primero, que lo tengo por aquí, un súper recomendado. Tengo la versión de 20 mililitros y traté de conseguir la versión de 60 mililitros, pero ya no la encontré en Nayarit. Cuando vaya a Jalisco voy a ir por ahí un fraiche a tratar de conseguirla. Y se llama Born in Paradise. Está delicioso, es de Skada. Chicas ustedes saben que Skada tiene las mejores fragancias frutalitas. Es lo que más hace Skada, fragancias de cocteles frutales, que de piña, que de mango, súper deliciosos. Y esta no es la excepción, es un perfume que huele muchísimo a piña. Una fragancia floral frutal, que me voy a poner un poquito por acá chicas. Vamos a deleitarnos con esta fragancia tan deliciosa. Una fragancia que básicamente huele a coctel de piña. Un coctel de piña, vamos a poner en una copa mucho mango, mucha guayaba, mucha manzana. Vamos a ponerle crema de coco y vamos a hacer una piñita colada por ahí en ese coctel. Huele a piña colada, pero viene acompañada de todos esos frutitas ahí picaditas y coronada con esa sensación de cremita de coco. Es muy placentera, muy veraniega, bastante tropical, ligeramente dulcesona. Tiene una duración de alrededor de 6 a 7 horas en la concentración 33.33. Me parece una fragancia bastante fácil de llevar, un versátil para el verano. Una fragancia divertida, jovial, coquetona. Riquísima. Y bueno, pues esta es la primera recomendación. Este de escada Born in Paradise. Delicioso chicas, súper recomendado. Y bueno mis hermosos, como la segunda recomendación, les traigo esta maravilla de Freiche. Que se llama Miami Blowson. También es de escada chicas. Esto es una delicia, riquísima, magnífica, placentera, tropical, veraniega. Me gusta muchísimo este perfume. Es muy jovial. ¡Ay qué rico! Este es más dulce que el que les acabo de mencionar hace un momento. Es una fragancia que dentro de sus notas vamos a encontrar sandía, naranja, moras azules, piña, flor de tiaré. Vamos a encontrar jazmín, nardos, sándalo, almizcle y ambrosán. Es una fragancia que para mí huele a un cóctel de piña. Y también tiene ahí muy presente la notita de sandía. Se siente como que si fuera un cóctelito de piña y lo coronáramos con sandía alrededor. Una sandía dulce, mucha piña. Por ahí las notitas de flor de tiaré que también se sienten bastante presentes. Es ligeramente dulce chicas. No hostiga, pero sí se siente por ahí como ese cóctelito que está bien endulzado. Es una fragancia bien bonita que la veo bastante juvenil. Que creo que le gusta al 95% de las personas que lo perciben. Es muy placentero. Es una fragancia que dura alrededor de las 6 horas. De 6 a 7 horas perfectamente te dura. No son fragancias que sean tan duraderas porque son floralitas, frutalitas. No tienen ni mucha vainilla, ni muchas maderas, ni muchas notas. De las que hacen que los perfumes persistan bastante en la piel. En este caso no, pero a mí me parecen bastante rendidoras para ser florales, frutales. Si te gustan las fragancias más intensas, puedes agregarle unos gramos extras. Para que tu perfume te dure un poquito más. O en este caso comprarte el desodorante. O por ahí ayudarte con alguna cremita muy humectante para que te perdure un poco más. Pero es una fragancia que vale al 100% la pena. Me gusta muchísimo por ahí el conjunto de todas esas frutitas por ahí. Donde la que predomina es la piña. El coctelito de piña con sandía. Se sienten por ahí las moras azules. Es una fragancia deliciosa, chicas. Como la tercera recomendación, mis hermosas, les comparto una de mis últimas adquisiciones. Una fragancia que me recomendaron mucho. Y la verdad es que no se equivocaron, chicas. Gracias. Y les hablo de 4Hair de Pepe Jeans. Por aquí lo tenemos, por aquí. En estas bellísimas monitas preciosas que me encantan. La verdad es que me fascina el envase de estas muñequitas. Y bueno, esta fragancia tiene dentro de sus notas bombón, almendras, naranja, vainilla, leche de almendras, vodka, licorcito, ámbar y almizcle. Como pudieran ver, no tiene piña. Al menos declarada. Pero sabemos que no siempre declaran todas las notas los creadores, los perfumistas. Y bueno, pues los vamos a aplicar por acá. Es una fragancia, chicas. Que huele a piña colada pura y dura. Así tal cual. Aquí no le vamos a poner más. Una piña colada que viene con leche de almendras. Siento que en vez de haberle puesto leche condensada, leche normal, le pusieron leche de almendras para hacer esa piña colada y unos toquecitos de vainilla. Es una fragancia sumamente deliciosa. Yo no siento lo licoroso, el vodka, no. Así tal cual siento la piña colada con ese toquecito de almendras y ese puntito de vainilla. Me parece una fragancia sutil. No me parece una fragancia fuerte. Por el contrario, es bastante, bastante agradable. Muy tolerable, muy jovial, muy desenfadada, muy versátil. Perfecta para época más fresca. Estos son más tropicales. Los anteriores los veo más veraniegos, pero en este caso es una fragancia que recomiendo para días más fríos o para tardes aireadas. Es una fragancia que siento que te saca del apuro de que me voy a comer con las amigas en temporada fría. Esto queda perfecto. De que voy al café con las compañeras de trabajo. Esto queda perfecto. De que de repente el novicito te invita a cenar. Esto queda perfecto. Es una fragancia bastante versátil en temporada fresca. Así es que súper recomendado. Si te gusta la nota de piña en los perfumes, ese olor tal cual de piña colada, prueba esto. Te va a terminar por encantar. Riquísimo, chicas. Y bueno, la duración de esta fragancia en mí es de alrededor de 8 horas. Al tener un poquito más de vainilla, más dulzura. Es una fragancia que dura más que las anteriores. Pero personalmente, en Frayche, chicas, no me pesa agregar gramos extras. Si la fragancia me gusta muchísimo, es lo que hago. Agregar unos gramos extras para que se extienda la duración. Aunque suele cambiar un poquito el aroma. A ver, ustedes, díganme. Me encantaría que todos ustedes opinaran por aquí y me platicaran. Cuando les gustó muchísimo una fragancia, pero no les dura, van y piden gramos extras. ¿Sienten que la fragancia huele idéntico o sienten que cambia un poquito? Me encantaría por aquí leerles porque yo he sentido que en algunas fragancias sí cambia un poquito el aroma. No sé a qué se deba, chicas. Y bueno, mis hermosas, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que la pasen muy bien, que tengan un excelente inicio de semana. Yo como siempre les mando un súper abrazo. Besos, bendiciones. Lo mejor. Adiós. Adiós.